En la última edición de Magali TV La Firme, el artista nacional decidió salir al frente para contar la pesadilla que vive por la disquera que creó el ex productor musical de Yajaira Plasencia. Ahora, el salsero decidió entablar un juicio a la disquera manejado por Gil Shabit para que lo liberen como salsero y no tenga que darles el 50% de sus presentaciones ni le tenga que rendir cuentas a nadie, cosa que ahora no puede hacer. Estás leyendo un contrato que estás entregando la mitad de tu vida. Están puestos todos tus sueños y en todo caso lo lees y lo relees porque te estás amarrando por tres años. Vimos el contrato y dijimos que este contrato es abusivo, un poco desproporcional y creo que no se han comportado bien conmigo. Estoy decepcionado y dolido, manifestó. Por su parte, la conductora de televisión Magali Medina le brindó su apoyo al exponerlo como artista y se mandó con todo contra el productor Sergio George. Se fue, te dejó con el problema, te puede doler muchísimo, pero se portó terrible contigo. Yo ya estaría decepcionada de él. Ojalá que Sergio sea un poco caballeroso y así como te convenció que pongas su firma en este contrato, ahora se encarga que ese señor que era su socio te desvincule de esa forma, afirmó. Recordemos que en el reportaje del programa de ATV, el cantante Farid Gripa contó lo emocionado y feliz que se sentía luego de que el mismo Sergio George lo contactara para que trabaje con él. Además, contó que lo admiraba por su trayectoria y al inicio tuvo buenos resultados. Recibo la llamada de Sergio y fue una emoción enorme que casi me pongo a las lágrimas, porque definitivamente eso te emociona como ser humano y artista. Le abrimos el concierto a Mara Anthony e hicimos un montón de cosas y dijimos ¡Wow! Este es un gran paso para mi carrera, vale la pena, contó. Y Sergio me dijo, Farid, yo sé que estás con duda, pero tú tranquilo, este contrato es muy grande y hay las herramientas para llevar tu carrera y talento a lo que tú vienes buscando, contó muy apenado. ¿Ustedes creen que Sergio lo estafó?